Esta es su entrevista política, una entrevista que usted ya la ha hecho suya y como siempre le decimos gracias por acceder a nuestro portal de i.com. El día de hoy tenemos el honor de contar con la presencia del candidato de la Alianza del PRI, Verde Ecologista y el PANAL. Un joven, como lo hemos considerado y como usted también lo conoce, que es el candidato al gobierno del Estado. Como usted lo conoce, Nacho Peralta está aquí con nosotros agradeciéndole este tiempo que nos permite para poder dialogar con él, para que usted sepa cuál es su propuesta dentro del programa de gobierno y de llegar a resultar electo el día 7 de junio con una jornada electoral que se va a dar en este 2015. Por eso, Nacho, te agradezco la presencia en i.com. La verdad que sabemos de la agenda que es muy cargada y la intensidad de la campaña. Por eso, agradecerte estos minutos que nos das dentro de la entrevista política. Pues agradecerte, Miguel Ángel, el que nos invites, que seamos parte de la serie de entrevistas que estás haciendo. Efectivamente, estamos en una agenda muy intensa en esta campaña política, pero es una agenda que está diseñada desde principio a fin, que tiene como objeto recorrer todo el Estado, que tiene como objeto tener en contacto con todos los electores, hacer las propuestas, por supuesto recoger también comentarios e ir construyendo el triunfo electoral el próximo 7 de junio y pues es parte de nuestra agenda es atender a los medios de comunicación. Así que estamos aquí con mucho gusto. Nacho, pues como te dije, nuestro agradecimiento. He visto la campaña que tiene, tú lo has mencionado, quizá algunas etapas. La primera es el posicionamiento del candidato. En este posicionamiento, que fue el EINAR, como se dice regularmente, del Estado, acudir a todos los municipios y al parecer nos da un resultado con una encuesta que fue publicada donde, pues, tenemos una dimensión del triunfo, con unos puntos verdaderamente muy distantes con el candidato del partido de elección nacional. Este posicionamiento es resultado de que en la encuesta se traduzca en una verdadera dimensión donde Nacho, pues, puede pensar que 22 puntos es suficiente para que en las próximas etapas de la campaña adquieran otro matiz. Bueno, a ver, yo te diría, en primer lugar, que esta es una encuesta que es muy consistente con la primera que se publicó arrancando la campaña que nos da una ventaja de 18 puntos y en este momento es una ventaja de 22 puntos. Yo tengo que reconocer que dentro del crecimiento que yo tuve, a mí no hubo un crecimiento por parte de quien va en segundo lugar en esta encuesta que ahorita se encuentra en 22 puntos, estando yo en 44. Y que esto obedece, pues, a una consolidación que se ha venido dando dentro de los ocho candidatos a la guionatura del Estado donde los otros seis candidatos, pues, bajaron de manera muy significativa en cuanto a las preferencias electorales. Pero lo que sí es muy importante decir es que la campaña política que tenemos está diseñada de principio a fin como comentaba, independientemente de las encuestas. Las encuestas, es una fotografía del momento, confirma, pues, que lo que se está haciendo se está haciendo bien, de alguna manera ratifica que las decisiones han sido las correctas, pero no significa nada, no se tiene todavía la jornada electoral. La verdad, la encuesta es la de la jornada electoral, es la importante, es la única válida y para esa fecha, que es el 7 de junio, es para lo que nos estamos preparando. No importa lo que diga la encuesta, nuestra campaña está diseñada desde el principio, nuestra idea es seguir ejecutando al pie de la ley para la campaña, tal y como se ha venido agendando, seguir cumpliendo con los objetivos y seguir, pues, construyendo, como ya se dijo también, el triunfo electoral ya 7 de junio. Yo, sí, hay cierto optimismo por parte de que la encuesta sea muy favorable, pero no está alterando en absolutamente nada la estrategia, no está representando un cambio en nuestra actividad ni en cuanto a la conceptualización de la campaña. Todo sigue como se ha venido diseñando desde el principio. No da la comodidad de decir, bueno, ya tenemos un rango muy amplio, porque fíjate que, como antes de ver, dice, dentro de sus tratados políticos, de sociología política, que el elector cambia en el momento en que entra a la urna y vuelve a cambiar cuando marca la goleja. Es decir, esos dos momentos muy interesantes son los definitivos como tú lo estableces. Por lo tanto, creo que una fotografía del momento no te puede dar una fotografía para el día 7. De allí, ese posicionamiento que tú has tenido, esos consensos que se han logrado, pues, te da la idea de lo que el ciudadano, de lo que la sociedad está percibiendo de esta campaña. Por lo tanto, entrás en una nueva etapa, que es la de propuestas. Hay una propuesta interesante, que marca 10.000 empleos por año. Si tomamos en cuenta que Colima tiene, de acuerdo al censo de 2010, 129.000 empleos registrados, creo que 10.000 en seis años, tendríamos una muy buena política laboral y un estímulo a la inversión. ¿O cómo se considera? Es decir, ¿cómo podemos bajar esos 10.000 empleos a una política verdaderamente de estímulos, de fomento a la inversión? Yo creo que es parte elemental de esta propuesta. Bueno, recordando lo que comentas en cuanto a lo que dice, en el sentido de dónde se define el voto. ¿Es correcto? Yo creo que gran parte de una campaña política tiene como propósito darle información al ciudadano para que con esta información acuda a la urna, acuda a la casilla y vota. Para mí lo que es verdaderamente fundamental es que el ciudadano esté debidamente informado, que el ciudadano tenga todos los elementos de información, que pueda comparar las carreras políticas de los diferentes candidatos, que pueda comparar en qué cargos hemos estado, que pueda comparar quién ha entregado resultados, quién ha cumplido los compromisos, a quién se le han hecho acusaciones de corrupción o de situaciones que no son correctas, cómo juega a la política cada quien, quién está generando con las propuestas la credibilidad y la confianza de que sí va a estar con Lima orientado a un desarrollo económico, social, político, que va a generar bienestar a todas las familias, quién tiene realmente la capacidad de cumplir los compromisos. Todos esos elementos de información son los que se deben de dejar un claro al ciudadano para que después, en la intimidad de la urna, sabiendo que el voto es libre y es secreto, pues el ciudadano finalmente va a decidir por quién votar y vamos a tener el día 7 un resultado mínimo el día 7 de la noche. Entonces, aquí lo importante es que esta información sea real, que no sea falsa, que no haya calumnias, que no haya perjudicaciones, que no haya difamaciones y sobre todo que no haya engaños. Si un candidato quiere ganar la elección logrando votos a través de engaños, de difamación, quiere decir que no trae propuesta y no trae currículum, que no puede, que digamos que someterse al rigor de un escrutinio público es una prueba que no va a pasar y que, por lo tanto, requiere de otro tipo de mañas, por así decirlo, para tratar de no convencer al electorado, sino de engañarlo y que en un momento dado pueda lograrlo. Nuestra campaña ha sido limpia, ha sido de propuesta y de aceptamiento a la gente y así lo vamos a seguir haciendo. Y confiamos que nuestra propuesta, nuestro público, nuestra forma de actuar en política convencerá al electorado para que nos dé su voto en la intimidad de la urna, como bien lo dices, el día 7 de octubre. Ahora, en cuanto al empleo, recordar que planteamos ocho ejes temáticos, uno de ellos es el empleo. Colima tiene cerca de 370 mil habitantes como población económicamente activa, que está creciendo entre 2 y 2.5% al año. Esto significa que año con año se incorporan a la masa laboral, por así decirlo, a la fuerza laboral, pues colimenses que buscan un empleo, ya sea porque son egresados universitarios o porque simple y sencillamente la pirámide poblacional que va desplazándose hace que un menor de edad, que en este momento se dedique a estudiar o que no trabaja, de repente ya esté en edad de trabajar y esté entonces en el mercado laboral buscando un empleo. Lo que se plantea de alrededor de 4 mil o 5 mil empleos que en este momento se están generando, para que lo dupliquemos, estemos entre 8 mil y 10 mil empleos, no solamente es para absorber esta fuerza laboral que año con año se integra al mercado de trabajo, sino para cerrar los déficits laborales que venimos arrastrando, en donde muchos colimenses que están buscando el trabajo que sea digno y bien remunerado, pues no lo están encontrando y por lo tanto debemos de acelerar la maquinaria económica que nos permita también absorbernos solamente a los emprantes al mercado laboral, sino a los prezagados que no han encontrado una oportunidad y que tenemos que cerrar precisamente. El cálculo que nos da es de que debe de estar en una generación de 8 mil a 10 mil empleos y que no tengo ninguna duda que lo vamos a lograr con las propuestas que hemos puesto sobre la mesa. Como antecedente te diría que en la oportunidad que me dio a mí el profesor Gustavo Vázquez Montes, que es el secretario de Fomento Económico, pues ahí demostré con mucha claridad que hemos tenido la capacidad de atraer inversiones, inversiones más, muy importantes, yo diría las más importantes en la historia del turismo, pero además la capacidad de generar empleo. Esto ya lo hice, está fehacientemente demostrado y con las propuestas que hemos puesto sobre la mesa vamos a lograr los objetivos en el sexenio en el cual yo voy a ser gobernador. El empleo nos da un elemento de seguridad social, seguridad laboral, nos da el único que genera riqueza es el trabajo, lo dicen los economistas clásicos, y también nos da el empleo, lo que Keynes llamaba, llegar a tener empleo, ingreso, consumo, reactivar la economía. Colima en los últimos años ha caído en un estancamiento económico, probablemente que lo podemos circunscribir en una situación nacional, si tenemos dos años en el crecimiento del propio carno bruto, no llega casi ni al 2%, y esto se traduce en que Colima también sale. Pero aparte del empleo, Nacho, tú lo has mencionado, con mucho renuncio. El problema que Colima está viviendo, se puede superar, como lo estableces, una población económicamente activa muy amplia y con una capacidad de empleo no tan amplia, pero siga, estudiantes que egresan de la universidad y ven un mercado laboral distinto al que esperaba. Pero un buen empleo conlleva también un buen gobierno. Y tenemos algo que se ha traducido ya, que ha sido muy estudiado, la corrupción. Hay corrupción, tenemos dos puntos, un billón de pesos que está afectando la economía nacional. dentro del producto interno bruto, dicen que nos saldan grandes índices por la corrupción, que es el comportamiento de los funcionarios. Yo creo que eso sería una, o es un lastre mejor dicho, que nos está pegando. Nacho no es corrupto, lo has dicho, es decir, quien quiera señalar que Nacho es corrupto, que lo diga, pero en su gobierno, ¿cuáles serán, aparte de lo que has presentado, de seguridad, y de que a nivel nacional, ya se dio el sistema nacional de la corrupción? Para Nacho, habrá cero corrupción en su gobierno. ¿Y cómo va a garantizar que esto así sea, para regresar la credibilidad y la confianza ciudadana? El tema de la corrupción es un tema verdaderamente importante, es grave, es un tema complejo. Es un tema que requiere de la más dedicada atención. Yo diría, en primer lugar, que es fundamental para que cancelemos la corrupción, que la política anticorrupción provenga directamente de arriba hacia abajo, que se, que permíe, que se cascadíe, digamos, y que tiene que haber una contundencia, una claridad en cuanto a tolerancia cero y una estricta aplicación de la ley en materia de corrupción. Para cualquier funcionario o para cualquier acto de corrupción que viole la ley, que atente contra el erario público y que no permita que las decisiones sean las correctas o sean las adecuadas o las convenientes para la sociedad. En primer lugar, decir que, si bien es cierto que es importante que la cabeza deje con claridad el que no va a haber corrupción, también es muy importante dejar claro que es una tarea de todos. Yo creo que hay muchos temas que requieren de un control muy estricto, pero el control puede tomar tiempo en tanto las estructuras operan para que los controles eviten los actos de corrupción. Sin embargo, sí es una tarea de todos donde los empresarios deben de reconocer también que no van a prestarse a ese tipo de prácticas. Si va a haber una obra, pues que nadie pretenda por parte ni de los funcionarios ni de los empresarios que por medio de un arreglo se canalice la obra a quien no la debe de tener. Que sea transparente, que sea claro y contundente, que la mejor propuesta será a quien se llevará el contrato y a quien se le asignará la obra. Lo mismo aplica para comprar diferentes bienes y servicios por parte del gobierno del Estado. Se compran, por ejemplo, medicamentos, se compran vehículos, se le da mantenimiento al equipo. Todo eso implica contrataciones que tienen que ser muy transparentes, que debe de haber vigilancia por parte de los órganos del gobierno, para eso están las controlías, pero también debe de haber vigilancia por parte de los órganos ciudadanos, que es parte de lo que vamos a hacer para que una vez que empoderemos a los ciudadanos, pues ellos también contribuyan a evitar que se dé, pues, un ambiente de corrupción. Yo creo que, voy a dejar muy claro a mis funcionarios, que habrá una tolerancia cero y una muy estricta aplicación de la ley a quien cometa actos de corrupción, a quien se enriquezca utilizando su posición, ya sea a través de favores o a través de decisiones de poder. Tiene que haber transparencia, honestidad, apego a la ley y, sobre todo, pues, que esto nos lleve a que los recursos públicos sean asignados de manera eficiente, que las obras se las lleven las mejores posturas, que los contratos sean asignados a las empresas que mejor posiciones estén presentando y que todo ello, pues, tenga un beneficio para todo el ciudadano, para toda la sociedad en general. Luego, he demostrado a mi carrera política que no ha habido actos de corrupción, no me pueden señalar en la asignación de obra, en la adjudicación de contratos, situaciones que no son correctas y así lo seguiré actuando como gobernador del Estado. Va a haber una tolerancia cero a la corrupción y una aplicación muy vertical y muy estricta de la ley a quien cometa actos que no son corrupidos. ¿Se debe tener confianza en que Nacho promete un gobierno sin corrupción? Bueno, Nacho compromete un gobierno sin corrupción y por parte de mis funcionarios también yo garantizo eso. Si alguien comete un acto de corrupción, lo que garantizo también es que tomaré de manera inmediata y con todo el peso de la ley las medidas que sean necesarias para que no solamente quien lo cometió pues pague las consecuencias de su mal proceder, sino para que haya un ejemplo para todos los demás de que no hay tolerancia y de que se tiene que actuar con honestidad y apegado la ley